La vida no tiene sentido Dar el todo por el todo No renunciar jamás Nunca, nunca para atrás Saber que ya olvidamos Y así mismo despertamos Si este amor se va Tapando el hueco No tiene sentido Vivir así la vida No tiene sentido Vivir así la vida Una mano adelante Con la otra mano atrás Tapando el hueco Tapando el hueco Con una mano adelante Con la otra mano atrás Tapando el hueco Tapando el hueco No tiene sentido Vivir así la vida No tiene sentido Vivir así la vida Una mano adelante Con la otra mano atrás Tap, tap, tap Tapando el hueco Tapando el hueco Tapando el hueco Con una mano adelante Con la otra mano atrás Tap, tap, tap Tapando el hueco Tapando el hueco Si te caes de petare Si te caes de petare Al hueco te vas Tap, tapando el hueco 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 Lle, 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 lola Tapando el hueco Cuando un amor se va, otro tiene que venir Tapando el hueco Y por supuesto tienes que sustituir Tapando el hueco Con besitos, con caricias, que diga tú eres mi amor bonito Tapando el hueco Y que me ruegue que me quede, que le regale yo otro momentito Tapando el hueco Tapando, tapalo, tapando el hueco Tapando el hueco ¡Vamos! Tapando el hueco 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 ¡Gracias! ¡Gracias!